¡Buenos días, ovejas! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué estás haciendo ahora, perdona? Ahora vamos a escorderar. Estaba escorderando, que básicamente separando a las crías de las madres. ¿Te puedo echar una mano? Oye, si estás dispuesto... Que ayude, que ayude. Que poca gente se ve, aparece en el corral así con ganas de trabajar, vamos. Ya me pasó una vez que me quedé atrapado entre unas cuantas ovejas. Yo no sé cómo lo voy a hacer ahora. Pero bueno, venga, ánimo, valiente. ¡Venga, sal por aquí! ¡Venga, una pa' afuera! ¡Eh, quieto, quieto, quieto! ¡Cordero, quieto, quieto, cordero! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Se me han escapado dos o tres. Pero bueno, me han dicho que se pueden recuperar ahora, así que no pasa nada. ¡Eh, cordero, que te veo! ¡Eh, cordero, no, eh! A los 20 segundos yo ya he roto a sudar y ya me he puesto nervioso. Ya no sabía, vamos, no sabía ni qué hacer. Y me han dado unas leches en las piernas que no veas. ¡Eh, pequeña, pequeña, quieto, pequeño! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Páralo, páralo! O sea, como no tengas cuidado, te meto en un revolcón. Pero bueno, bueno. Ya vale por hoy, eh, yo creo. Vaya, vaya, vaya presentación, amigo. No, no. Todo es peor que las vaquillas, eh. Ahora las lleva al monte y encima me deja acompañarle, con lo cual, al monte que nos vamos. Pues ahora, Javier, vamos a juntar las ovejas que estaban criando, que les hemos quitado los corderos con el rebaño que está vacío en el monte. Aquí las junta con las que lleva su hermano y entre los dos hacen 2.500 ovejas, que se dice pronto. Ah, mira, mira, ya aparecen por ahí. Mira, el grupo 1 y el grupo 2. Si ya os conocéis y sois amigas ya... No lo había visto esto yo, eh. Balan para reconocerse y... Ah, sí. Lo que hace es balar y entonces ya se empiezan a reconocer y ya se mezclan. Alá, todas junticas. La verdad es que es una imagen bien chula. Eso es así. ¿Vosotros, hermanos, os habéis criado aquí y eso? ¿O venís de otro sitio? Mis padres vinieron hace 35 años. ¿Y de dónde venían? De Monreal de Ariza. Mi padre vino aquí a ser ganadero y yo vine con un añito a San Mateo y mi hermano pues con 7. Pero yo ya por los veranos ya venía con mi abuelo que también era pastor. Desde los 3 años venía, pasaba yo el verano aquí con ellos y lo acompañaba al monte. De hecho, esa afición me viene de ahí. ¿Y qué tal es esto de ser ganadero? Porque esto se lleva adentro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un trabajo duro, pero con vocación llevable. ¿A vosotros os gusta? Sí, sí, claro. ¿Y a los pequeños? Por eso sí, claro. Hay que empezar de pequeño, por eso los estamos empezando ya. Aquí los dos, tanto los padres como los más pequeños, ya les gustaba acompañar a sus propios padres con todo el tema de la ganadería. Oye, ¿y vosotros qué? ¿Os vais a quedar ya aquí para siempre o qué? ¿Os veis en otro sitio? No, no. A mí me gusta estar aquí. Y ahora no lo cambiaría por nada. Es un entorno rural donde los niños pueden crecer bien y tenemos las comodidades de estar cerca de Zaragoza también. Qué mejor sitio que el monte y San Mateo del Gallo. Oye, ¿y tú qué prefieres? ¿Que nos quedamos en el campo o nos vamos a la ciudad? En el campo. ¿En el campo? Vale, pues nos quedamos en el campo y yo con ellos un rato. ¿Ahora qué? ¿A dónde vamos? Pues nada, ahora hay que darles un rato más de comer hasta... Un pasete. Me despido de los hermanos Vela y les agradezco que me hayan dejado acompañarles en su pastoreo. Una labor fundamental que ellos intentan que no se pierda.